Mi madre me hacía mucho más. Mi madre me hacía mucho. Yo le dije, ¿qué es el amor? Me dijo que mi madre le dijo que era una gracia. Si nos volveremos, en realidad estaría lo mirando, no es algo que sea un mito. Es una realidad. Mi hija me caeruja me ijemo ixtachamu kagere tika. Me biru mepai Mercurio bijisku inha mewa kagda niya kawefu enino finote. Habiru nane fiadane wadunabu nakai kuiti kake. Me tafe no de nere hamano. Duere tika. A donde vamos a parar ya vamos, estamos ya a punto de extinguirnos.